Tiene trasante, lapide la pelota en zona de ataque, chopitea, el pase viene al medio buscando a la vega Marca bien y le saca para Peñarol Sarabia, el pase viene para Rodríguez Va saliendo Peñarol del fondo, Mario Rizo, Mario Sí, a ver, recordemos que River viene de perder con Boston River, valga la redundancia Y este Peñarol debería ganar de local hoy, porque River, la verdad, tiene muchas, le da muchas ventajas a Peñarol Ataca Peñarol, Abel Hernández tira un pelotazo, la receta izquierda Viene para Omenchenko a las puertas del área, Omenchenko al medio La saca de fondo, Vidal, le queda Sánchez, Sánchez habilitó al Seba Rodríguez Centro al área, Abel saltó, no llegó, le quedó Abel, tiró, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Dale, dale, dale, yo creo que arrojé! ¡Y dale, dale, de corazón! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Abel Hernández, la joya dentro del área La hicieron bien, la pelota de centro izquierda para Omenchenko Omenchenko lo tiró atrás, rechazó la defensa Le quedó a Sánchez, habilitó bien al Seba, el centro combado al área Saltó a Abel, nos llegó, rebató la pelota en la defensa y le quedó servida Y le dijo a Abel, pegame, pegame, le dijo la pelota y quedó solita, solita y solita y solita Para que arrebatara de pierna zurda, abajo Nada que hacer para el arquero Formento Abel Hernández a Piacere, como dicen los italianos de pierna zurda Al fondo del arco Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional Líder de la audiencia deportiva Pasa a ganar Peñarol Peñarol 1 River Plate 0 Ernesto Ortiz, la joya El rebote en los pies de estantes lo dejó solo Para rematar y vencer la resistencia de Formento La jugada técnica en Omechenko En una buena jugada de Omechenko Combinando al final con Sebastián Rodríguez Y Peñarol encuentra a los 22 minutos el gol de la apertura Que están chequeando en este momento Supongo que a lo mejor por alguna mano Porque yo no me pareció ver ningún tipo de posición adelantada Estaba más entreverado, como bien decía Leonardo Juredo Insinuaba más de lo que concretaba Peñarol Y al fin concretó Está ganando un rastero Y parece ciertamente lógico Señoras y señores Alfredo Arias le dio calor en el campeón del siglo Se sacó la campera Así estaba claramente contento con el gol de Peñarol Leonardo Escudero, Abel Hernández La oportunidad única de estar donde se tiene que estar Leo Solito y solo, así jugaba Abel Hernández arriba No aparecía el Seba Rodríguez Pero apareció para buscarlo con una pelota aérea Que Abel fue a buscar pero no llegó Le quedó al Pato Sánchez atrás Que quiso rematar y que le terminó rebotando en sus piernas Para habilitarlo sin querer Queriendo al propio Abel Hernández Que en la posición de delantero en el punto penal Donde late el goleador en el corazón del área Lo que hizo fue empujar la pelota y mandarla a guardar La única que le dieron la manda a guardar Gana Peñarol Una joya, una joya de Abel Hernández Peñarol uno, River Plate Cero veinticuatro minutos ya de este primer tiempo Mario Rizomario Cuando el Pato Sánchez intentó parar la pelota Para definir él Le rebota en el pie izquierdo y le queda servidita Lo dejó de macho sin querer a la joya Que no tuvo más que empujarla dentro del arco Y lo otro, lo que hablaba Ernesto Creo, creo, a mi entender Que el chequeo VAR es de orden cada vez que hay un gol Pasa a ganar el equipo de Peñarol Peñarol uno River Plate cero Joaquín Ferreira pide urgente Lugar como lateral derecho en Peñarol Solo Alfredo Arias Por lo que está mostrando River Creo que Sebastián Rodríguez solo acompañando la jugada Le daba para molestar y que no levantara el centro Tirol y la foto al equipo de River Atención, le va a pegar Chopitea Minuto cuarenta y dos Centro de Chopitea al área ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de River Plate Brunelli! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Qué bomba señores! ¡Gol de River Brunelli! El centro bien efectuado El cabezazo de Brunelli Contra el palo Voló Jonathan Lima Pero no llegó Y el cabezazo de Brunelli El centro de Chopitea Muy solo Cabeció Brunelli La pelota fue morir al fondo del arco Nada que hacer para el arquero de Peñarol Con el hombro inclusive también Señoras y señores Empata River con un gol de otro partido Ahora Peñarol y River ¡1 a 1! ¡Ernesto Ortiz Ernesto! La fábrica de errores De esta conformación aurinegra Y bueno Lo marcábamos, ¿no? Aguirre Garay Va No vuelve Obligan a un pau De Sebastián Rodríguez Porque no tiene a quien cubrir Se erra en el pase Y en una jugada En una pelota Esta pieza Le gana De cabeza Y bueno Cabeza y hombro Jugador de River Para mandarla a guardar Sin nada que hacer Para el arquero de Peñarol Que le cabecearon muy bien Contra el palo No hizo nada A River Para hacer un gol Pero si Se apoyó En el muy mal Momento Deportivo Y futbolístico De Peñarol Que realmente Da lástima Señoras y señores Empató River Ahora el partido 1 a 1 ¡Leonardo Escudero Leo! Única llegada Del conjunto De arceneros 100% efectivo La defensa De Peñarol Mira Jonathan Lima No tiene nada que hacer Brunelli Cabecea solo Marca el gol La defensa de Peñarol Le faltó aplaudir Da la impresión Que el único problema De Peñarol No era Thiago Cardoso Señoras y señores Amigos y amigas De Radio Internacional Líder En audiencia deportiva Ahora el partido 1 a 1 Mario Rizomario Sí, comparto Con lo que dicen Los compañeros La primera llegada Primer gol 100% efectividad De una jugada Como dijo Ernesto Cuando arranca El error De la devolución Nunca Nunca estuvo El vasquito En el lugar Que tenía que estar Seba Rodríguez Comete la falta Y de esa falta Viene un centro Que se transforma En gol Ley del vino El esfuerzo Para un River Mucho menos Que Peñarol Pero con muy poquito La alcanza Para empatar Salud Estaba sacando El fondo El equipo de Peñarol Con Sarabi El rebote Le queda El equipo de River La tira La pelota Ahora en zona de ataque Barona Y cambió La pelota Hacia atrás Valpaz Siempre que la tenga Chopitea Chopitea La tira Para Brunelli Autor del gol Del empate La pelota Viene al medio Para Trasante Trasante Giró de pierna azul La tira para la vega Apuesta en un 2-1 Con Aguirre Y lo dejó sentado La vega Hace el centro Al medio Gol Gol De River Plate Le dije en el relato anterior Era una Ferrari Contra un Fuca Allí la vega Se llevó en velocidad La pelota Lo dejó pagando Aguirre En el piso Llegó al sector Izquierda Hizo el centro Al corazón Del área Y en el área Chica Prácticamente Con el arco A disposición De pierna Zurda Barone La mandó Al fondo Del arco Ahora River 2 Peñarol 1 Ernesto Ortiz Ernesto Y le ganó Le sacó Como 5 metros Arrancando De atrás Y ahora Le hizo la clásica Se la tiró Adelante Y salió A correr No lo puede agarrar Nunca Aguirre Garay Que lamentablemente Ha sido El que ha Ocasionado Las dos jugadas De gol Las tres Que tuvo River Dos que terminaron Adentro del área Lamentable Porque Arias Que sabe Que están De cuerda floja Podía haber hecho Cambio Pero el que no Podía permanecer Era Aguirre Garay Por lo que había Pasado en el primer Tiempo Y además Pone jugadores Para abrir la cancha Y Ahí Regará Y tira Centros llovidos Bueno Esto es producto De todo ¿No? Como bien dice A veces Leo No tiene la culpa Solo el entrenador Las responsabilidades Son compartidas A River ¿Le importa eso? No No le importa nada Tiene pibes rápidos Que juegan bien Al fútbol Que sabe captar El chavo día Por donde Atacar Y dañar A Peñarol Y ha dado vuelta El partido Y está jugando Mucho mejor Que Peñarol Y Se acerca A ganarlo Señoras y señores Pasa a ganar River River Play 2 Peñarol 1 Leonardo Escudero Leo Los problemas De Peñarol Son de Peñarol Y a River Poco le importa Sencillito Rápido Abrió la cancha Ganó la posición Del lateral A velocidad El muchacho de River E hizo la clásica Lógica y tradicional Pelota al medio Al punto penal Llega un compañero La empuja Y gol Ahora Sacan a Guirre Garay Después de haber metido La pata un par de veces El técnico Lo saca a Guirre Garay Me hace acordar Aquella vez Que Cristóforo Tenía amarilla Y esperó Y esperó Que cometiera Una segunda falta Para una segunda amarilla Y cuando lo hizo cambiar Ya era tarde Porque había visto la roja Señoras y señores Amigos y amigas De Radio Internacional Líder En audiencia deportiva Pasa a ganar El equipo Darsenero 2 a 1 Mario Rizzo Mario Si Como dijeron los compañeros Equipo sencillito Práctico Jóvenes Aprovechan la velocidad Están ganando 2 a 1 Un primer tiempo Que no parecía Que River Insinuara nada Y bueno Peñarol mismo Le dio vida Al Darsenero Para ahora No solamente Ganando 2 a 1 Sino que está Para el cachetazo Peñarol River Mario Rizzo Mario Si estará tranquilo River atrás Que sigue estando Brunel Que desde el primer minuto Está con amarilla Ataca River La pelota la tiene López Pide la pelota El pase de la Vega La Vega va Dentro del área El pase atrás El remate Gol 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 De River Play Gol De River Play Otra vez La Vega El centro Atrás Bien efectuado Y Barone Otra vez Una receta Del gol anterior Parece replay La Vega El centro Al área Y otra vez Otra vez Otra vez Barone La empujó Nada que hacer Para Jonathan Lima Señoras y señores Ahora River Pasa a ganar Por tres River tres Peñarol uno Renézco Pisa Renézco Y alcanzaron 15 minutos Al Chavo Día Para acomodar El partido Como sabía Que no podía ganar Y en siete Le hizo dos goles A Peñarol No llegó En el primer tiempo Nada más Que una vez Con pelota Quierta Pero después Con sus analistas Con sus asistentes Técnicos Se dio cuenta Donde estaba La cosa Y en siete minutos Le hace dos goles A Peñarol Lo liquida Lo destroza Le baja la cortina Al partido Y hace que Dos mil o tres mil Empiecen a agarrar El auto Y arranquen Por la 101 Pero hay algunos Que ya se van antes Señoras y señores Pasa a ganar River Ahora tres a uno Frente a Peñarol Leonardo Escudero Rápido y preciso Abriendo la cancha Así volvió a jugar River Llegó por la izquierda La jugó al medio Y Barone Puso el tercero Peñarol Un desastre No hoy De un tiempo a esta parte Su cuerpo técnico Con áreas a la cabeza Responsable Y un montón de jugadores Que lo único que hacen De a ratos Es mirar Caminar O aplaudir al rival Cuando hace una buena jugada Arrancando por la defensa Lo de Codelo Lo de Rack Y podríamos seguir con la lista Hizo un montón de variantes Para este segundo tiempo O en lo que va del segundo tiempo Peñarol pierde la línea No se sabe a lo que juega Si es que en algún momento Supimos a qué jugaba Peñarol La verdad Más de lo mismo Echa humo Decías vos Hablando de algunos De los oyentes De los amigos Seguramente el que echa humo Es Rugli Compañía Lo de Arias Hoy se termina El tema es Lo echan O cuando termina el partido El renuncia Hernández El remate al arco En la línea La saca La defensa El equipo de River Quedó sentido El arquero Formento Quedó sentido El arquero Formento Mario Rizzo 3 a 1 River Mario Si me perdí ahora La falta de los Tojich Sobre el arquero Fue Me parece que si Bueno Hicime de todo comentario Ya los compañeros Fueron bien Este